Música La novedad más importante, lo que queremos destacar para un mundial siempre es que tiene que ver con imagen Así que son los televisores de 4K que tienen 4 veces la resolución de un Full HD como el que vemos aquí a mis espaldas Y en cuanto a audio también tenemos unas grandes novedades en cuanto a home theater Para que la idea es que las personas que no puedan viajar al mundial en su casa lo escuchen como si estuvieran en Brasil Aquí la idea es que los consumidores vivan el mundial como hicimos aquí esta mañana con ustedes Y que encuentren una cantidad de activaciones muy pero muy entretenidas Por ejemplo hay una activación que el nombre que tiene es look mundialero Va a haber un grupo de estilistas que si la gente se anima se va a poder sentar Y se les vamos a cambiar el look para verse como si fueran un jugador de fútbol profesional Y la otra que me gustaría comentar el nombre que tiene es cabezómetro Y también lo que consiste en que los que les guste jugar tienen que con la cabeza una cantidad de X de veces Y el que más veces cabecean la pelota sin que se caiga también va a tener un premio ¿Cuáles son los premios? Todo el merchandising oficial de FIFA Por ejemplo las poleras, los peluches, pines, este tipo de merchandising La gran noticia que tenemos hoy para comunicar y es que en los 7 Sony Stores que hay en Chile Lo que vamos a hacer es por compras superiores a 49.990 van a poder participar por un paquete doble Que tiene pasaje, aéreo, hotel, todo digamos un paquete Para que puedan ir directamente a visitar, a ver el partido de Chile-España Para que puedan ir directamente a visitar, a ver el partido de Chile-España